Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El pasado 20 de junio comparecí en esta Cámara el señor Lesmes para dar cuenta de la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2016. Tres son a nuestro juicio los principales vectores para analizar la situación de la Administración de Justicia, la independencia judicial, la Administración de Justicia como un servicio público de calidad y la función administrativa de Administración de Justicia como institución fundamental para la protección de derechos fundamentales. Pues bien, pese a la triunfalista exposición del señor Lesmes, en nuestra opinión, la situación de la justicia en España en estos tres vectores se puede calificar de nefasta. Y una de las principales causas de esta situación es el propio señor Lesmes. Desde que tomó posesión de su cargo en 2013 para tomar las riendas del Consejo General del Poder Judicial, conforme a la nefasta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del señor Gallardón, cuya propuesta de derogación hemos presentado, en esta Cámara la situación de la justicia en España no ha hecho más que degradarse. El sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial es sin duda perfectible. En esa línea estamos. Siendo importante el debate sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, creemos que lo más importante es que concurran méritos de capacidad, de mérito, de honestidad e independencia en sus miembros. En esta aspiración y no en componentes de otro tipo, señor representante de Ciudadanos, estamos. Pues bien, el último Consejo fue diseñado con su regulación y composición por la ley del señor Gallardón, para servir lealmente a intereses partidistas con evidencia y descaro en todas sus decisiones más importantes. La atribución de un poder exorbitante en manos del señor Lesmes, que ejerce de manera autocrática y presidencialista, junto con una comisión permanente seleccionada por él mismo, junto con una leal y sumisa composición de la misma, ha hecho que el Consejo General del Poder Judicial haya permitido escandalosas resoluciones, mediante la triquiñuela que nos ha advertido el señor Lesmes del palo para los leales y el palo para los insumisos. Por ejemplo, el trato de favor dado a la hija del señor presidente, señor Marchena, del Tribunal Supremo, con la colaboración de la señora Espinosa, a la que ahora se promociona en el Consejo General del Poder Judicial para otorgarle una plaza de fiscal que no existía, en contra de la ley orgánica del Poder Judicial y de los precedentes. Por ejemplo, al amparo dado al señor Llarena, marido del anterior, cuando manifiestamente se incumplió el criterio de diez días de plazo para solicitarlo. Y ahora, persiguiendo y tratando de expulsar mediante triquiñuelas del Consejo a la única vocal que se atrevió a ponerlo de manifiesto. Estén ustedes atentos a cómo el señor Lesmes y sus acólitos intentarán vengarse de la señora Saez en las próximas fechas. Nosotros vamos a estar pendientes. Por ejemplo, el dudoso nombramiento del señor Llarena u otros, como la señora Lamela, para el Tribunal Supremo, pasando con total oscuridad y falta de transparencia y motivación por delante de otros candidatos y candidatos notoriamente mejor cualificados y cualificadas. Un momento, señora Lizo. Un momento. Señorías, le ruego silencio y que si tienen... Es evidente el interés... Le ruego silencio. Un momento, señora Lizo. Le ruego silencio y si tienen que mantener conversaciones imprescindibles, le ruego lo hagan fuera del hemiciclo. Muchas gracias. Continúe. Gracias. Es evidente el interés en controlar la composición de los tribunales, principalmente la sala de lo penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, sobre todo de cara a los múltiples juicios por corrupción que irán llegando. Aunque tampoco hay que soslayar la evidente pretensión de controlar la sala de lo contencioso, es decir, la que resuelve la demanda de la ciudadanía contra la Administración. Son innumerables en este corto espacio de tiempo las irregularidades en la elección de cargos judiciales y las intromisiones intolerables en la formación de tribunales. Por ejemplo, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, donde se ha conseguido colocar al inefable e hiperrecusado señor López. Pero todas juntas dan cuenta de una situación de alarma para la independencia judicial en España. Dos tercios, nada menos que dos tercios de los jueces y juezas en España opinan que no se asciende en la carrera judicial por mérito y capacidad, sino por relación y cercanía con la cúpula judicial. Según el informe que la Comisión Europea publicó en 2017, España está en la cola en la percepción que la ciudadanía tiene de la independencia judicial, con un 58% de los encuestados que la consideran mala o muy mala. También en el uso orbitario de la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, con poderes exorbitantes que controla completamente su presidente y que ejerce contra enemigos y favor a los amigos. Así, los esfuerzos de Lesmes, que esperemos resulten maldíos, de evitar la llegada de Vicky Rosel o José Ricardo de Prada al Consejo General del Poder Judicial. Amparos selectivos que el señor Lesmes niega unos y concede a otros con total arbitrariedad. Confiamos en que el próximo 5 de diciembre, la víspera del 40º aniversario de la Constitución española, este modelo de Consejo y este Consejo sean historia negra de este país, que se puede iniciar una nueva etapa con un Consejo General del Poder Judicial plural e independiente, formado por juristas íntegros e independientes, sin favores que devolver, sin vocales de primera y de segunda, con un pleno soberano. Señoras y señores del PSOE, en ese camino nos encontrarán, igual que nos encontraron para echar el Partido Popular del Gobierno. Si insisten en componentes para lograr un consejo cómodo para el bipartidismo, no nos encontrarán enfrente. De momento, tristemente, no hay un solo intento o indicio de que las cosas vayan a ser diferentes. Gracias.